Nunca desprecies a tus padres. Ámalos mientras aún estén aquí. Un anciano llamó a su hijo en Nueva York y le dijo, Odio arruinar estos días festivos, hijo, pero tengo que decirte algo. Tu madre y yo nos estamos divorciando. 45 años de matrimonio y tanta miseria ya es suficiente. —¡Papá, ¿qué estás diciendo? —gritó el hijo. —Entiéndelo, hijo. Ya no podemos seguir juntos. La convivencia se ha vuelto insoportable. Estamos hartos el uno del otro —explicó el viejo padre. —¿Por qué, papá? Si estaban de maravilla la última vez que fui a visitarlos. —Ya no quiero hablar de esto. Además, es caro hacerlo por teléfono. Por favor, avísale de esto a tu hermana en Hong Kong. Frenético. El hijo llamó a su hermana y ésta, al enterarse de todo, explotó en el teléfono. —¿Cómo que se están divorciando? —gritó. —Yo me encargo de esto. Ella llamó a su anciano padre de inmediato y le gritó. —No se divorcien aún. No hagan nada hasta que yo llegue. Voy a llamar a mi hermano de vuelta y los dos estaremos allí mañana. Hasta entonces, no hagan nada. ¿Me oyes? —gritó mientras colgaba el teléfono. El anciano colgó el teléfono y se dirigió hacia su esposa y le dijo. —Lo logramos, amor. Nuestro plan dio resultado. Nuestros hijos estarán aquí en Navidad y se pagarán ellos solos el pasaje. —Abraza a tus padres mientras aún puedas hacerlo. ¿Por qué esperar a que ocurran cosas negativas como divorcios, enfermedades, fallecimientos, para reunirse en familia? Hagámoslo ahora y con más frecuencia. Ahora que podemos disfrutar el momento en familia. Después, solo puede quedar tristeza y arrepentimiento. —Efesios 6, 2 al 3 —Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. —Proverbios 23, 22 —Escucha a tu padre, que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la desprecies. —Soy de Dios.